Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una guía de cómo completar todas las misiones de Miausclos Paradisiaco Anotaré cómo conseguir todas sus recompensas en las misiones Pero antes que nada, si son nuevos aquí, recuerda que te puedes suscribir que así ayudarás a que este canal siga creciendo Pero ojo mi gente, recuerda que si me queréis ayudar, dirigiros todos los días a la tienda de objetos de Fortnite Y para comprar cualquier skin, pues ya sabéis, código sin sangre Así que chicos, código sin sangre y ahora sí que sí gente, vamos a ver cómo completar todas estas misiones Bien chicos, vamos a empezar a completar las misiones de Miausclos Paradisiaco Son misiones por lo general bastante fáciles Así que bueno, vamos a empezar a ver cómo se haría En primer lugar encontramos la primera que nos pide que infligamos daño a oponentes con una pistola o fusil de tirador pesados Que es verdad que los fusiles de tirador pesados no están actualmente en el juego, o por lo menos en arma esa Así que supongo que con el pistolita debería sobrar, que no tiene ningún tipo de misterio Luego tenemos que obtener escudo, otra misión que también es bastante fácil de hacer, ¿vale? Obtener escudo yo creo que hoy en día todo el mundo sabe cómo conseguirla Tenemos otra misión que básicamente es aterrizar desde una altura de 5 pisos o más ¿Cómo hacemos esta misión? Pues vamos básicamente o caemos directamente en el ciudad mega, lo alto de eso O directamente en la zona de selva con los arbolitos, pues podemos rebotar de esta forma Y aterrizar sin infligirnos daño, ¿vale? Y bueno, a mí me expliqué daños que se nos contaría Pero sería una otra forma de hacerlo, también podéis saltar desde una liana, ¿vale? O desde esto, o sea, podéis subir a altura Y bueno, si os soltáis debería también contar sin ningún tipo de problema Y si así no os cuenta, pues directamente os subís encima de una liana Y os dejáis caer así, gente Sin ningún tipo de problema y dificultad Ahora tenemos que saltar en objetos que nos hacen rebotar, ¿vale? Tenemos diferentes objetos Los que se encuentran encima de los árboles, ¿vale? Que sea como el que hemos utilizado al principio Parece la misión anterior Que bueno, ahora mismo por aquí no estoy viendo ninguno Pero supongo que en la copa del árbol deberíamos encontrar O por ejemplo, aquí Esto sería uno de los objetos que nos hacen rebotar, ¿vale? Ahí encontramos otro Etcétera, etcétera Luego si nos dirigimos hacia los bordes de las paredes, ¿vale? Hacia ese tipo de zonas Como podéis ver, tenemos ahí un hongo Ese hongo también debería contar para completar la misión Y luego también tenemos por aquí colchonetas, ¿vale, gente? Que bueno, estas colchonetas de aquí hacen también rebotar, gente Que no me voy a dar cuenta yo Que también te hacen rebotar Como podéis ver Y nada más Así sería como se va completando la misión sin ningún tipo de problema Ahora la siguiente parte es que tenemos que recoger peces Que bueno, si abrís las neveritas Deberían salir los peces Sobre todo en esta ubicación de aquí ¿Vale? En la zona de aquí Suelen salir peces en las neveritas que hay También tenemos aquí las cañitas de pescar Que es la forma más directa de conseguir los pescados Y bueno, os ponéis pescar aquí A ver si quiere salir el pez, gente Porque parece ser que no Que dice, este hombre está bregando una misión No vas a hacer ningún pescado Pero bueno Lo he dicho, chicos Ahí me sale una escopeta Lo he dicho, chicos Por esta zona de aquí Suelen salir también las neveritas Sobre todos Que también los da los peces Pero no sé, ¿no? La caña la tenéis ahí abajo, ¿vale? Como os he mostrado Mira, ahí tenemos un pescado ya Lo que no sé si contará Si hacemos esto, chicos No sé si contará, ¿vale? Soltamos y recogemos Porque no nos dice pesca Nos dice recogemos La cuestión es probar Y bueno, chicos Con esto se completará la primera parte O la primera página De la misión de mi otro lado para el psico Como ya podéis ver Son misiones muy rápidas De hacer La segunda página Tenemos alguna misión Un poquito más compleja Pero también son bastante fáciles En primer lugar Tenemos que viajar Desde Cruz de Kenjutsu Hacia Aldea Aislada, ¿vale? Es decir Tenemos que viajar aquí Y viajar aquí Sin pisar esta zona de agua Esto es muy sencillo No lo voy a mostrar Porque yo creo que no tiene Ningún tipo de dificultad Pero desde Cruz de Kenjutsu Aterrizáis por aquí Por esta zona Y os dirigís A este punto en concreto, ¿vale? Que aquí están Por las típicas pilares que hay Aterrizáis justamente aquí Y aquí Bueno, y llegáis aquí Perdonadme Y pidáis la tirolina Que os dará aquí Y bueno, ya Llegáis a Aldea Aislada Sin pisar el agua Por eso digo que Es también bastante fácil Otra misión que tenemos También es Infligir daño a oponentes Que tampoco tiene Mucho misterio Que mostrar Ahora, una misión Que es un poquito más Pesa de más compleja Es que básicamente Necesitamos conseguir En principio Una acumulación De munición Al máximo En principio Digo porque Creo que la misión En latino Explica que Tenemos que llevar Todo el inventario Al máximo De munición Pero Tanto en inglés Como en español La misión nos pide Que tengamos Una acumulación Es decir Por ejemplo Este de municiones Pequeñas Llevarlo al máximo Que máximo sería 500 ¿Vale? Esto no sé cuánto sería Pero este máximo Creo que son 70 De munición y tal Y bueno ¿Cómo se consigue esto? Pues farmeando ¿Vale? Vamos a farmear Eliminar enemigos Eliminar llamas O luego también chicos Tenemos otra posibilidad De conseguirlo también fácil ¿Vale? Que la forma más fácil Que yo creo que haría esto Es básicamente Dirigirnos a cualquier ubicación En este caso Me encuentro aquí Y no nos lo llevo a más gama Y dirigiros Hacia las pequeñas máquinas De que venden las armas Porque como podéis ver Yo ahora mismo No tengo aquí oro Pero como podéis ver Venden 20 cargadores de munición 20 Que son 20 Por 20 balas cada una Serían creo que Unos 400 ¿Vale? O sea serían Unos 400 balas Y ya serían Pues 100 más 500 Que ya tenemos Los 100 en el inventario O sea que como podéis ver Se puede completar Muy fácil la misión Y lo único que hay que hacer Después que carguéis esto Pues viajar 10 metros Y listo En principio Lo piden Con un cargador Lo he dicho chicos Si lo tenéis que hacer Con varios cargadores Para que encuentren la misión Pues ya eso dependerá De lo mal traducida O lo mal dicha que está ¿Vale? Porque igual está un poquito Mal confundida de idioma Luego tenemos que hacer Que conseguir Que nos eliminen En partidas distintas En total En 9 partidas distintas O sea tenéis que dejaros morir En 9 partidas Aterrizáis en el mapa Os ponéis a hacer el tonto Y listo No tiene más misterio La siguiente misión Es la que tenemos Que volcar un vehículo Que bueno Ahora os lo explicaré Que la tengo por ahí grabada Así que dejo por ahí clip Para volcar un vehículo Chicos Lo que os recomiendo Que cojáis uno Que básicamente Bueno Que no tenga estas ruedas Que sea básicamente Un coche normal Y corriente Que tampoco sea Una moto Así conseguís Cualquier vehículo Chicos Y os podéis dirigir Hacia un desnivel Y aquí en el desnivel Ya Según obviamente Como vayáis Y tal Habrá más posibilidades De volcarlo Si os dirigís Hacia las nuevas zonas Obviamente Será mucho más fácil De volcar Pero lo suyo Es que los pongamos En un bordecito Y ahí Como podéis ver Se vuelca ¿Vale? Lo he dicho En un bordecito Así como esto Eso me sale Que podéis subir El vehículo Así Y luego Como tiráis Hacia la derecha ¿Vale? No siempre va a salir ¿Vale? Obviamente No siempre os va a salir De hecho Aquí se me acaba Porque seguramente Va a contar Solamente Siempre que os eche El vehículo ¿Vale? Como me ha hecho A mí al principio Si os echáis El vehículo Es que lo estoy haciendo bien Ahí En este caso Me ha echado Otra vez Lo hemos hecho bien Y lo he dicho ¿Ves cómo está la piedra? Que lo que queréis hacer con construcción Pues aquí Lo subís en el borde De una rampa Y tal Y bueno También lo podéis hacer ¿Vale? Que de hecho Yo creo que aquí Lo podemos hacer Sin ningún tipo De problema Ahí no Porque le he dado Demasiado acelerón Pero más o menos Por el estilo Es así ¿Vale? Y poco a poco Hasta que el morro Se meta hacia abajo Y que haga Pues a toda la vuelta ¿Vale? Y ya con esto Estaría todo Gente Espero que mi vídeo Pues os haya gustado Chicos Si así Deja por ahí Un increíble like Suscribiros al canal Y sobre todo Utilizad el código sin sangre En apoyo A un creador Nada más gente Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao